Hola amigos y seguidores del canal, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Hoy es mi segundo día junto al maestro y la última vez que voy a contemplar en directo el acuario de Takashi Amano. La verdad es que me siento un poco triste porque creeros que estos dos días para mí junto a este increíble acuario han sido los más emotivos de mi vida. Amigos míos, de verdad os digo que todo aquel que tenga oportunidad de venir a contemplar este increíble acuario que no se lo piense dos veces porque os soy sincero vais a vivir una experiencia que jamás vais a olvidar. Amigos míos, de verdad, creeros que este acuario es algo increíble tan maravilloso y espectacular que te vuelve loco al contemplarlo. Es 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 que te pones nervioso de tanta emotividad de verdad no hay palabras para expresar la grandeza de este increíble acuario a la vez que voy pasando me estoy dando cuenta que esto llega a su fin me da mucha pena que esta exposición se catalogue como temporal este acuario siempre debería estar junto a nosotros creeros que en él se percibe el espíritu de Takashi Yamano creeros que en los dos días que llevo junto a él siento el espíritu de él que se encuentra junto a nosotros me voy a llevar un recuerdo que perdurará en mí toda mi vida contemplar 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 la grandeza de este increíble y maravilloso acuario no os dais cuenta es una locura que belleza natural es espectacular es increíblemente emotiva a la vez que voy llegando al final me doy cuenta que este acuario debe de seguir entre nosotros sería una pena que en unos años dejara de existir sería una locura no puede ser que este acuario no siga entre nosotros hay que hacer todo lo posible porque este acuario viva muchísimos años a nuestro lado no os dais cuenta la grandeza y espectacularidad que se encuentra tras esta lámina de metacrilato es increíblemente bello y maravilloso solo se puede narrar este acuario a través del alma de Takashi Amano es injusto que este acuario no permanezca entre nosotros hay que hacer todo lo posible para que perdure en la eternidad como el espíritu de Takashi Amano debe de seguir formando parte de todos los que amamos este hobby por encima de todo de verdad no me cansaré debe de decir que esto es espiritualidad es una pasada lo que nos aporta la belleza y la naturalidad que estamos contemplando amigos mías me da mucha pena que esto termine de verdad que en estos dos días que he pasado junto al acuario este hobby tiene mucho más fuerza hacia mí hasta tal punto como he comentado muchas veces que es espiritual aquí estáis contemplando el espíritu del amado Takashi Amano este último vídeo es mi despedida y mi homenaje hacia esta persona tan maravillosa te doy mil veces las gracias por haber existido y sobre todo te doy las gracias por haber formado parte del hobby más maravilloso del mundo Takashi Amano deseo que desde ahí arriba nos sigas dando fuerzas a todos para que sigamos disfrutando al máximo de nuestros acuarios adiós para siempre y gracias por haber existido